Hola amigos de Ancud, aquí está otra vez Despavila TV y Reflexiones Ancuditana siendo retransmitidos por nuestro grupo de amigos, si eres de Ancud, sabes qué, quédate en casa. Y hoy día tengo a Leónora Herrera y a Don Blavid Corrales invitados en este programa para conversar, más que debatir, conversar, Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. Bueno, Blavid está, ustedes lo conocen, conocen su opinión, saben que él apoya el apruebo y Leónora nos va a explicar un poco también su posición. ¿Por qué Asamblea Constituyente? ¿En la Asamblea Constituyente no es lo mismo que Convención Constitucional? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las expectativas de cada uno? Y vamos a hacer preferencias de género. Y vamos a empezar por Leónora, bueno, buenas tardes, gracias por estar otra vez y gracias también, Blavid, por estar con nosotros y apoyar esta iniciativa comunal. Asamblea Constituyente. Publicamos nosotros en Despavila TV que el 15 de diciembre del 2019 los ampuditanos votaron mayoritariamente, más de 3.000 personas, por Asamblea Constituyente. Y contra 100 y algo que votaron no, no Asamblea ni nada. Entonces, ¿por qué la Asamblea Constituyente no apoyas tú la Convención? Bueno, a ver, hay varias cosas que yo creo que hay que precisar. En primer lugar, precisar el origen, ¿no? Porque lo que la gente y lo que la calle pidió fue Asamblea Constituyente. Eso en primer lugar. Luego, cuando se hizo el Acuerdo de Paz, que lo suscribieron los distintos partidos políticos, esa noche fatídica, ¿no es cierto?, esa madrugada donde se suscribe este Acuerdo de Paz, que no es más que un acuerdo entre las dos posiciones hegemónicas que hemos tenido desde el punto de vista de la posición de los partidos políticos. Por un lado, la Alianza por Chile y por otro lado, la Nueva Mayoría, que convergen en este acuerdo donde se hacen los amarres para decidir en el fondo dos cosas. Uno, que se iba a llamar a un plebiscito para saber si la gente quería que se hiciera una nueva Constitución o no. Por eso que hay dos papeletas. Luego, de contestar a esa pregunta, si quiere usted o no una nueva Constitución, hay una segunda pregunta donde nos preguntan por el mecanismo. Y el mecanismo puede ser Convención Constitucional o la Convención Mixta, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos el primer reparo, porque la composición de esta Convención Constitucional no es lo que la gente pide. Primero, porque se estableció en el acuerdo, rápidamente pasó... Primero, un acuerdo que se hizo fuera de la Cámara de Diputados, fuera del Senado. Lo suscribieron los presidentes de los partidos políticos. Entonces, algo absolutamente inconstitucional. Luego, para darle la constitucionalidad que esto requería, se aprueba la Ley 21.200, que es la ley de las trampas. Porque la Ley 21.200 lo que hace establecer los mecanismos que van a regular el proceso de redacción del instrumento, las cuotas con las cuales se va a trabajar, es decir, los quórums con los cuales se van a aprobar o no ciertas modificaciones a la ley. Y por eso hablo de las trampas, porque en realidad es muy difícil obtener dos tercios, ¿no es cierto?, de acuerdo para cualquier modificación que se quiera hacer dentro del instrumento. Entonces, lo que nosotros planteamos desde el movimiento Asamblea Constituyente, Mark Ancud, ¿no?, ha sido reiteradamente, bueno, recuperar esta fuerza movilizadora de la calle. Queremos una asamblea autoconvocada, soberana, una asamblea constituyente que recoja el sentir de la calle, que dé espacio para las minorías étnicas, que dé espacio para las mujeres, que dé espacio para los dirigentes que puedan participar de este proceso. Porque al hablar de la composición de la Asamblea Constitucional, tenemos que decir, lo que vamos a elegir son 155 representantes. Estos 155 representantes van a ser elegidos directamente por la ciudadanía, en otro referéndum, en otra instancia. Y estos 155 representantes van a estar regidos por la ley de votaciones populares y escrutinios, la ley 18.700. Por lo tanto, significa que un independiente no tiene nada que hacer en la convención constitucional, por ejemplo. No tiene nada que hacer porque para que un independiente pueda participar de este proceso, la ley de escrutinios populares establece que el 0,4% de la votación de la última elección del distrito, en este caso el distrito 26, debe ser acompañado por esa cantidad de firmas. En el caso de Ancún significa casi 700 firmas que deben ser firmadas ante notarios. Es decir, si yo como independiente quiero ser un representante constituyente, te voy a ir a la notaría, llevar a estas 700 personas a que firmen, pagar estos mínimo 3.000 pesos. Ya estamos hablando que esa persona va a invertir alrededor de 2 millones de pesos. Lo segundo es que se va a tener que pasear por todo el distrito para hacerse conocido y buscar por sus propios medios los recursos para hacer la campaña, para desplazarse, porque no va a tener financiamiento como tienen los partidos políticos. Hay una ley que los protege y que les financia las campañas. Entonces en esto, que la ley está permitiendo, por un lado la ley 18.700 y por otro lado la 21.200, lo que hacemos es enfatizar nuevamente estas grandes diferencias. Otra vez los grandes empresarios y los grandes bloques económicos van a seguir financiando a estos bloques de la Alianza por Chile y de la nueva mayoría para que sigan perpetrados en el poder. No va a haber ningún cambio. Vladimir, tú estás... He quedado agobiado. No, no, no. Antes de pasar a que lo vamos a ver, pero tú estás de acuerdo en que no es, a pesar de que yo sé que tú estás con el apruebo, estás con la realización en primer lugar de la Convención Constitucional, pero tú estás de acuerdo en el análisis de que Convención Constitucional no es lo mismo que Asamblea Constituyente. Absolutamente. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. No es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, Convención Constitucional aparece en la papeleta que va a estar el 25 de octubre. Asamblea Constituyente no aparece. Y Asamblea Constituyente, quiero yo también tomar parte en el debate respecto de la definición o de lo que nosotros pudiéramos concebir como una Asamblea Constituyente. A mí me gustaría en este sentido hablar del momento constituyente o del espacio en que se construye un nuevo cuerpo legislativo, normativo, llamado Constitución. Y para mí, particularmente de mi opinión, ese proceso comenzó el 18 de octubre en Chile con un estallido, con una rebelión, con una revuelta y con los tristemente célebres hechos que relataba el honor. En efecto, este acuerdo con la paz es el que posibilita que estemos hablando de una posibilidad de cambiar la Constitución en este plebiscito de apruebo o rechazo y luego de cambiarla que existan formas, cuerpos. El tema particular que plantea el honor es que sí, en ese acuerdo, si uno vota por cambiar la Constitución, existe una segunda papeleta en donde se pregunta ¿Convención Constitucional o Convención Mixta? Y ahí es donde creo yo que llamó a no confundir el asunto respecto de si Convención Mixta y Convención Constitucional pudiera existir una buena o una mala. Ahí no me pierdo, Convención Mixta es igual como está ahora, los mismos parlamentarios se pueden presentar, son los partidos, etc. Y Convención Constitucional, si bien se rige por la legislación de las elecciones y similar a los diputados, que es como el ejemplo más claro que podríamos tener porque estos 155 miembros que mencionan honor se van a generar a partir de cada uno de los distritos y con el mismo número actual de diputados que tienen esos distritos. Principalmente es porque el número divisor de habitantes por distrito para tener un representante es de 90.000 electores, que es el distrito más pequeño. Entonces, en el caso del distrito 26, Chiloé, forma parte de Puerto Montt, Palena, ¿no es cierto? Tendríamos la posibilidad de elegir a 5 delegados constitucionales, a la Convención Constitucional. Si lo miramos como el calco de lo que ha ocurrido ahora en las elecciones, es absolutamente cierto lo que dice el honor de quienes participan de partidos políticos pueden integrar listas. En esta Convención Constitucional no quedó solo el acuerdo por la paz, sino que se completa con una ley y se hace efectivo, ¿no es cierto?, que es la ley que mencionaba el honor, pero en esa ley sí se incluye, por ejemplo, un elemento que no se ha mencionado, que es la paridad. Sea como sea la elección de 655 representantes, va a existir paridad de género por distrito y además por listas. Si los partidos presentan listas, no pueden presentar una lista de 5 hombres. Por ejemplo, ¿sí? Eso ya quedó zanjado en esta norma, en esta cancha rayada que a todas luces es desfavorable para los planteamientos que nosotros pudiéramos tener más allá del proceso que estamos viviendo de apruebo o rechazo. ¿Se entiende? Yo creo que mi opción en este debate es mostrar a las personas que nos están viendo, a los amigos, a quienes nos escriben, a quienes debatimos y conversamos, que el apruebo no solo involucra ser partícipes de un plebiscito y de un espacio de decisión que no se había dado en este país, que se pudo dar en dictadura, que fue para aprobar la constitución que actualmente tenemos. En dictadura hubo un plebiscito y resulta que durante 30 años no había existido un plebiscito porque no estamos en democracia. O sea, hay algo que no cansa. Si en dictadura hubo un plebiscito, ¿por qué no hubo un plebiscito en democracia? Entonces, por primera vez estamos consultando, estamos siendo partícipes, estamos siendo llamados a decidir si es que seguimos con este cuerpo legislativo, más allá, incluso digo, de si lo entendemos a cabalidad, de si usted entiende qué es la constitución, si entiende que es una especie de piedra filosofal, desde el punto de vista de Harry, ¿no es cierto? De que existen elementos de esa constitución que amarran la vida de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros. Entonces, el primer punto para mí es, estamos a puertas de este plebiscito y hay que participar. Y hay que aprobar para cambiar esa constitución. Y luego de eso, existe Convención Constitucional, que es la única opción que está en esa papeleta. Concuerdo con el honor que no son los mismos, no es Asamblea Constituyente, pero es hoy día la única opción que hay en esa papeleta y es hoy día la única forma de decir que lo que el 18 de octubre comenzaba era una nueva forma de hacer la política, una forma de cambiarla. Creo yo que los grupos minoritarios respecto de los partidos políticos. Eso es interesante porque la última elección que eligió a nuestro tristemente célebre presidente contó con 6 millones y tanto de votantes. Entonces, si este plebiscito, si apruebo o rechazo el 25 de octubre, tuviera 10 millones de votantes, es distinto toda la composición de electores que van a ver para votar a los constitucionales. Me refiero, los partidos políticos ya no van a tener la hegemonía de participación de personas. Van a tener sus registros, van a tener sus partidos, van a tener su ley. Pero si las organizaciones de la sociedad civil, si las personas como usted, como yo, como cada uno de nosotros participa de manera activa, no digo que la cancha esté dada para nosotros. No, no, no. Está empinada. Pero si queremos cambiarlo, hay que entrar al partido. Eso digo yo. Si no aprobamos convención constitucional, no se entra a ningún partido. Ojalá, ojalá que la ciudadanía desbordara ese espacio. No es solo el único espacio de decisión. Yo te entiendo y, o sea, celebro tu ánimo, tu, digamos, tu energía con el tema. Pero me gustaría que los dos, separadamente, por distintas ópticas, porque la duda mía y la duda de mucha gente que nos sigue nuestra página y que yo la veo comentar en las redes sociales es, bueno, todo el mundo dice, la cancha está empinada. Exacto. Pero, ¿qué tan empinada? O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, desde el punto de vista de la Asamblea Constituyente, la respuesta obviamente no es esta. Pero me gustaría que matizaran más en las dificultades, porque alguna gente está yendo, creo yo, a votar a prueba o rechazo, así, los dos iguales, pensando en que todo va a ser un camino fácil, ¿me entiendes? O como que todo termina ahí. Claro. O que todo termina ahí, o no hay otra opción. Claro. Y ahí parece que hay otra opción. Sí, mira, yo creo que aquí hay varias cosas que es necesario precisar. Cuando se plantea acá que ya no va a haber esta hegemonía, dice Gladys, respecto a los partidos políticos, yo creo que eso está equivocado, porque el 2,3% de la población participa de partidos políticos. Entonces, estamos hablando que es un grupo muy pequeño de personas que tienen un activismo político, con una afiliación política, las que hoy día están tomando las decisiones. Entonces, cuando nosotros decimos que nosotros en paralelo hemos seguido con el tema de una asamblea autoconvocada, porque creemos que este es un desarrollo que se da en el territorio, hay que realizar los conversatorios en las comunas, en las localidades, en los trabajos, en encuentros provinciales, regionales. Es decir, es un proceso, ¿no es cierto?, constituyente, porque primero lo que planteamos es que el poder soberano radica en el pueblo, o sea, ahí está el poder constituyente y originario. Entonces, cuando planteamos la opción de la convención constitucional, hay sectores de la población que dicen, igual como se hizo en el 2010, pongamos AC, que significa asamblea constituyente, escribamosle abajo la palabra asamblea constituyente. A mí me parece que es algo testimonial, respetable, porque, bueno, estamos todos de acuerdo, mira, Pulso Ciudadanos hizo una encuesta que dice que el 80% de la población, el 82% de la población va a votar por el acuerdo. Yo creo que aquí, Moro y Cristiano, estamos de acuerdo que la prueba va a ganar, porque todos estamos de acuerdo, y que esta carta constitucional hay que cambiarla, ¿ya? El tema está en los mecanismos, y los mecanismos que hay, para mí, son exactamente lo mismo. Es decir, volvemos a poner la hegemonía en los partidos políticos, porque los partidos políticos van a llevar gente que esté acorde con sus intereses, que han sido exactamente siempre los mismos. No, hay que ver solamente hoy día quienes se están candidateando para ser los nuevos gobernadores, la legislación que se modificó. Los mismos cuatro o tres de los cuatro que hay hoy día de la nueva mayoría fueron intendentes. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hicieron las modificaciones que querían hacer cuando tuvieron la oportunidad de ser intendentes y por qué tendríamos que creerle que lo iba a hacer ahora? Entonces, mira, una frase que yo uso mucho, digo, otra vez con el mismo terno, apareció una fotografía de todos los partidos, tanto de la Alianza por Chile como de la nueva mayoría, donde aparecen todas las cartas que van a ser constituyentes. Ex-parlamentarios, ex-funcionarios de alta dirección pública, ex-presidentes de partidos políticos de ambas colectividades, de ambas fuerzas, digamos, y uno dice, ¿otra vez con el mismo terno? O sea, la misma gente, yo digo, hay que ser harto carepalo, ¿ya? Para seguir tratando de alimentar un sistema que busca la autopoyesia en el fondo, que busca autorreproducirse a sí mismo y mantenerse a como qué lugar en el sistema y conservar la peguita, porque la sillita musical ahora está siendo más atractiva a través de esta vía, porque quienes postulan a ser constituyentes ya van a tener honorarios, ¿no es cierto? La dieta. La dieta, mientras dure el periodo, que son nueve meses, que se pueden prorrogar por treinta días más. Son dos años. Son dos años el proceso constituyente que se está planteando en la Convención Constitucional. Correcto. Entonces, luego viene la elección. En el caso de la Convención, por ejemplo, constitucional, esos sujetos electos, las personas, para redactar esta Constitución, no podrán optar a cargos de elección popular posterior a la puesta en vigencia. No se va a detener el Congreso, no se detiene el proceso presidencial. Es decir, yo digo que acá hay un elemento... Para preguntárselo. Entonces, de acuerdo a lo que entendí, por lo que dijo León, entonces... Es que León reescribió el sistema político actual. Claro, claro. El comportamiento del electorado. Y los electores somos nosotros. Sí, pero hay un tema... Una vez que se va este plebiscito, por lo que tú me dijiste, yo entiendo que el 25 plebiscito para... va a haber o no... Cambio constitucional. Cambio constitucional. Y segunda papeleta, tienes que elegir nuestra Convención Mixta o Convención Constitucional. Ya. Luego viene la elección de los... Los constituyentes. De los constituyentes. Pero es en otro proceso. En otro proceso. En abril. En abril, ya. Mi pregunta... En conjunto de alcaldes. Claro. Vamos a... Para confundir un poquito más la cosa. Claro, vamos a ponernos en el lugar de que... Ya ganó el apruebo. Y se van a elegir los constituyentes de la Convención Constitucional. Mi pregunta a ti es... Es cierto, lo dice León, entonces... ¿Son los partidos los que tienen preferencia para llevar a esos candidatos? Para integrar la lista, sí. Sí. Tienen una... Primero, el tema es que tienen una preferencia respecto de que son ellos los que han administrado este sistema. No desde el punto de vista de... Son ellos los electos. Podemos concluir que en el último periodo se ha roto, por ejemplo, este cerco de duopolio respecto de representatividad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Ya? Me refiero a la erupción del Frente Amplio o de Independientes Regionalistas de distinto corte. No de izquierda, derecha. De distinto corte. Lo que ocurre aquí es que el espacio para elegir a estos sujetos está normado por una división de cantidad de representativos que pueden alcanzar. Es decir, usted puede recibir 80.000 votos para su candidatura, pero si usted no forma parte de un conglomerado, de una lista, eso es una suma individual. No es una suma colectiva porque otra persona puede tener 40.000 votos como los concejales, pero su lista tiene mayor cantidad de votos. Cuando nos referimos a que la cancha está empinada, nos referimos a que los partidos políticos tienen una estructura de formación y de dotación de estas candidaturas a nivel nacional, de distribución de recursos, como además al honor, a esta legislación que le devuelve la cantidad de votos que reciben en torno a una monetarización que existe del voto. Pero eso es a posteriori. El tema es que si uno, de manera individual, quisiera, por ejemplo, lanzar una candidatura, la cantidad de dinero que debe tener, pensando que se le va a retribuir en votos para poder agregar a esto la publicidad que va a hacer que el electorado vote por esta persona y por este constituyente, es el modelo político que tenemos hasta el día de hoy. La forma de transformarlo es cómo estos delegados constituyentes deben cumplir un programa, una estructura, una formación de los planteamientos constitucionales que han sido desarrollados en los cabildos, en los encuentros comunales, en las reuniones y en un proceso que, como digo, todavía está en marcha. Lo que tiene que decir la calle respecto de este proceso constitucional es fundamental porque si el 25 de octubre van a votar 3 millones de personas, yo no entiendo en qué país estaríamos viviendo que quiere cambiar la constitución pero que no lo quiere, no solo en las urnas, si no me refiero, si no es en las urnas, ¿cuál es el ideario a construir en este proceso y que tenga cabida, no solo en un cambio constitucional, sino en la vida de las personas? Porque si hoy día estamos comprometidos con que debe cambiar el país, no lo podemos hacer solo pensando que va a ser un voto, eso no es así en ningún caso. Claro, claro, si yo te entiendo, pero en lo concreto, tú, por ejemplo, si tú quieres solo para darle la lucidez y corroborar los dos relatos, porque uno no acaba de decir que un candidato va a tener independiente, completamente independiente, que no negocie con un partido, de arrancando va a tener que tener dos millones de pesos para poder pagar la firma. No estamos hablando de viajar a los lugares del distrito, no estamos hablando de... De campaña. De campaña. Porque es una campaña. Sí. Tú, por ejemplo, si la comunidad, digamos, te dijera, oye, Blavis, es que nos parece que tú, un gallo que podría representarme en la Convención Constituyente, ¿qué tendrías que hacer tú para poder entrar en esa competencia de alguna manera? ¿Qué tendrías que tener? ¿El apoyo de un partido? ¿O tendrías, o si quieres definitivamente decir, ya, yo voy a ser independiente, chico? ¿Qué tendrías que tener? O sea, ¿cuál es tu techo? ¿Qué barrera tendrías que pasar? ¿A quiénes tendrías que ganarle? ¿Con cuántos votos? En el caso particular de acá de Chiloé y de que a mí se me propusiera, tendría que igualar la cantidad de votos del último diputado electo, por ejemplo, por el distrito. ¿Eso son? Sí. Son como alrededor de unos 60.000 votos para poder tener asegurado un puesto. Esa cifra divisoria se aplica para los cinco delegados constituyentes. Hoy día, en el distrito 26, en el caso particular de Chiloé, si todas las personas de Chiloé votaran por un solo candidato, no alcanza a estar dentro de esta cifra porque el distrito mayor es Puerto Montt y controla el electorado. Me refiero, para que una persona pueda hacerse conocida, para que pueda tener la elección. Y ahí es donde está este pequeño proceso que yo quiero aclarar. ¿Por qué en la otra fila puede estar una persona que pertenece a un partido político actual? Que puede ser la democracia cristiana, que ya está muy encarrilada en el proceso constituyente. En la mixta, ¿cierto? Sí. No, 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 no. A la convención constitucional. Una persona que es militante de un partido y que va a esta elección como delegado constituyente, ¿sí? Y va a tener el despliegue y va a tener la propaganda que tiene ese partido y la gente votará si considera que ese partido es el que ha respondido a las delegaciones históricas o al momento en el que estamos viviendo. O van a haber organizaciones de la sociedad civil que pueden constituir listas. Y esas listas pueden estar en la misma papeleta para ser constituyente. Y aquí es donde la cifra repartidora y el proceso de votación se vuelve eminentemente democrático. Si esa persona tiene la cantidad de votos en una cifra divisoria es electo. No hay una trampa. La trampa la ponemos nosotros al decir que los partidos políticos pueden hacer una lista y el resto no. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Yo creo que lo que no puede hacer un ciudadano que quiere representar los intereses del pueblo y de las personas que lo están demandando para representantes es casarse con lineamientos políticos de los partidos. Y ese es el funcionamiento al que estamos acostumbrados. O sea, puede recibir dinero de una pesquera un candidato a senador. Hoy día la ley de lobby sí lo permite. El tema es que él debería obtenerse por ejemplo en una votación relacionada al trabajo pesquero. Y eso no ocurre hoy. Pero para cambiar la constitución y para generar y votar de representatividad ese espacio no es sólo quien va a estar sentado ahí. Es la cantidad de personas que sí están dispuestas a por ejemplo participar de este proceso y votar. A eso es lo que yo creo que le llamamos un proceso democrático de principio a fin. No es jugar con las reglas que sólo va a plantear por ejemplo el movimiento social respecto de cómo los gremios están representados. No está asegurada una representación de colegios profesores porque sólo tiene que ser electo. Yo creo que la pasión a veces nos traiciona. Porque bajo la misma argumentación que tú estás planteando Vlad y creo que estás dando la respuesta. O sea, lo que reiteras tú es que los partidos políticos tienen sus formas de actuar y van a elegir personas que sean afines con sus planteamientos. No van a elegir personas y si eligen independientes que vayan apoyados por ellos van a ser independientes que tengan de alguna manera cierta orientación hacia los postulados de ese partido. Por otro lado yo digo bueno si esta clase política que está tan deslegitimada y que la calle ha criticado tanto hubiera tenido realmente la intención hubiese tenido realmente la intención de escuchar la calle ¿por qué no apareció una tercera opción que dijera asamblea constituyente? Porque no estaríamos hoy día analizando este tema porque tendríamos tres opciones. Eso sí que sería un ejercicio democrático. No, porque yo creo que asamblea constituyente en este caso tú no lo estás discutiendo porque sea una palabra distinta a convención o porque esté o no esté en la papeleta. Yo creo que asamblea constituyente insisto es el proceso en el que estamos embarcados si el pueblo de Chile decide que esto no es representativo que la convención constitucional no es representativa desborde esa instancia. La desborda. Porque no podemos decir que el pueblo va a decidir siempre que le den la mejor opción. No, el pueblo crucificó a Jesús desde la historia. Si las personas hoy día van a votar o no. Digo, si votan seis millones de personas yo me voy para la casa y digo, ¿sabes qué? Dije, no, esto es mentira esto es algo que inventaron que querían cambiar la constitución porque en verdad la gente no lo quiere. Y lo digo con sinceridad o sea, si las personas no van a votar no hay sentido de decir queremos cambiar la constitución porque queremos el agua porque no o lo vamos a lograr de otra forma o tenemos alguna otra receta o no nos metemos en estos asuntos a eso me refiero no nos metemos en estos asuntos en que en vivir. Hoy día Chile no está pensando en si la constitución es azul o es amarilla está pensando si el mercado va a ser dueño de todas las cosas o las personas que viven en este país pueden alcanzar algo algo de la dignidad del espacio mutuo de compartir y de poder estar en un país. Entonces si ese proceso no solo va a estar encasillado desde todos los actores porque es pensar que los partidos políticos se van a ir para la casa así de un momento si la ciudadanía no llega a esos espacios si la ciudadanía no se hace escuchar hoy día a través del voto y digo, insisto puede que gane apruebo con 90% y como decía la convención constitucional o la mixta no haya una seguridad respecto de cuál es el instrumento si ese 80% apoya apruebo la convención constitucional debería ganar y arrasar porque es la única forma que mantiene por lo menos que se eligen a las personas se eligen pero me gustaría ponerse en la mesa una cosa que te dijiste tú dijiste que el proceso que se está viviendo es en sí mismo una asamblea es el proceso constituyente es un proceso constituyente los actos que se escriben no no porque yo creo que eh insisto creo que hay una contradicción en lo que está planteando Blavi creo que los partidos políticos van a hegemonizar esta asamblea esta convención constitucional porque eso es porque porque en primer lugar son 155 155 hablemos la realidad de esos de esos 155 constituyentes ¿cuántos potencialmente podrían llegar a ser vamos a decirlo así gente regionalista gente independiente gente que no está voy a meter al frente amplio en el mundo de la elite política porque claro por supuesto ellos son firmados tienen senador han hecho pactos de hecho corrieron a firmar la ley antibarricada fueron los primeros que se cuadraron con esa ley o sea tampoco son digamos blancas palomas que apoyan incondicionalmente al pueblo entonces voy a meterlo a toda a toda esa dirigencia injusta o injusta o injustamente ahí y vamos a pensar un momento en que de esos 155 ¿cuántas posibilidades hay de que se logre un número significativo de personas del mundo social o independiente? yo digo que no hay ninguna posibilidad porque tú la persona que está en la casa que es una dueña de casa que es un trabajador que es un pescador que tiene interés como dice de participar en estos procesos no tiene ninguna posibilidad porque no va a tener las condiciones económicas para poder hacerlo la única posibilidad que le va a quedar es a llevarse a algún partido político que lo lleve como representante para poder recuperar ¿no es cierto? la inversión y ganar un espacio claro y ganar un espacio pero eso significa que vas a seguir actuando bajo la lógica que tienen los partidos políticos estos dos bloques la alianza por Chile y la nueva mayoría que son los que han estado en los últimos 40 años gobernando este país y que no ha habido cambio entonces lo que yo digo si ellos realmente hubiesen querido escuchar a la calle para mí debería haber estado la tercera opción que fuera asamblea constituyente en la papeleta y otra sería la discusión pero no existió esa voluntad y no existió esa voluntad y precisamente se ampararon en dictar la ley 21.200 para ponerle las trampas y ponerle los cuoros que se requieren para hacer los cambios entonces ¿qué va a ocurrir? que probablemente va a ganar el apruebo seguramente con muy poca gente que va a participar porque hay que entender que hay un escenario de pandemia que en el caso de Ancud hoy día han subido la cantidad de personas que están con contagio y también eso significa ciertos temores para la población que es comprensible a pesar de que se están tomando todas las medidas para que los locales de votación cuenten con todas las posibilidades para mantener el distanciamiento social las medidas sanitarias que se requieren pero yo creo que ganando el apruebo incluso ganando la convención constitucional cuando se elijan los constituyentes y se redacte el documento finalmente que va a ser la carta magna y se vaya la elección si no tenemos la mayoría volvemos a que sigue vigente la ley del 80 ¿y tú crees que en ese 155 personas existe la posibilidad que los independientes los regionalistas devuelvan la misma pregunta? ¿crees que empujando se puede llegar a una situación en que se abra la tancha se abra el debate se abren las opiniones dentro de la convención constitucional? sí sí y sólo sí en la única en la única opción sí sólo sí la gente participa y si los procesos como digo no se enfrascan en lo que pudiéramos entender si vamos a mantener la mirada de que el poder constituyente radica en cada una de las personas si decimos que 6.800.000 personas votaron en la última elección y son esas las mismas que van a votar en el siguiente proceso está todo podrido porque es lo mismo o sea eligieron la piñera esa cantidad de personas con 3 millones y tanto de votantes si 3 millones y tanto de votantes van y votan rechazo deberían haber 10 millones de votantes que voten a prueba cuando existe la posibilidad de desbordar el espacio político me refiero a que sean las personas que decidan por programas por exigencias por ejemplo la administración de los recursos naturales independiente del constituyente que vaya los compromisos respecto de la legislación en torno a en un punto de esta redacción constitucional no hay acuerdo entre las partes se mantiene incluso esta lógica de los dos tercios de detar esa propuesta existe hasta el día de hoy en el camino de trazado la posibilidad de establecer criterios de zancar esos tres que son el plebiscito pero si las personas no asusten a votar en este espacio inicial ¿qué espacio de decisión van a haber posterior para decidir? entonces si si es que las personas participan si si es que no nos regimos por el mismo formato de decisiones si si la política está hecha al servicio de las personas y no desde los sujetos entonces yo creo que es darle vuelta si es que están bien a la cancha absolutamente son altos si pero me gustaría preguntarte una cosa a los dos ¿pasa algo trágico en Chile si todos los cálculos que se han hecho positivos en torno a la votación resultan en un fracaso? me refiero yo sé que si usted es del rechazo por ejemplo y después le dicen mire ¿sabes que en realidad votaron cuatro millones del potencial electoral votaron cuatro millones de personas? usted cuando es del rechazo seguramente su interpretación va a ser ah quieren continuar con la misma constitución eso va a ser como la lectura de un lado pero la gente que está por la asamblea constituyente pero también la gente de la prueba ¿cómo habría que leer eso? eso que la ciudadanía dijo ese día ¿saben qué? me da lo mismo a mí no me han dado el 10% así que ¿por qué voy a ir a votar? y me quedo en mi casa y me hago una cosita y comparto con la familia ¿cuál sería la lectura en ese caso? ¿pasa algo trágico? es que yo creo que si pasara eso es la evidencia de la crisis política que tenemos mira en Chile han habido 10 cambios constitucionales 10 periodos en que la más importante la del 33 la del 25 la del 80 y fíjate que esas 3 han sido a través de procesos que no han tenido nada democrático y ha significado y ha habido en ese minuto crisis social muy potente entonces no tenemos una experiencia en una asamblea constituyente en Chile esto sería la primera vez el año 2018 a 6 días de irse la presidenta Bachelet del gobierno dejó presentado el proyecto ¿se acuerdan cuando hicimos los plebiscitos los conversatorios autoconvocados yo llamé a uno que me hizo uno de los vecinos que participaron en ese proceso se movilizó mucha gente en el país pero resulta que cuando se entregan ya las bases con el documento redactado a 6 días ¿no es cierto? de que asuma la nueva presidencia ahí la nueva mayoría entrega este documento y el gobierno de Sebastián Piñera desistió de seguir con ese proyecto y si hoy día se está discutiendo esto no es porque los partidos políticos firmaron el acuerdo de medianoche fue porque los partidos políticos les dio miedo la rebeldía que se está produciendo en la calle yo creo que empezó en ellos a marcarse un gran temor porque antes de la firma del acuerdo de paz unos días antes creo que fueron 10 días antes 14 partidos políticos se habían puesto de acuerdo en todo esto que estamos conversando y se dieron vuelta la chaqueta en el acuerdo de paz y aparecen con esta otra figura ¿no? esta cosa más tutelada o sea antes se había hablado de asamblea constituyente de asamblea constituyente sí o sea te digo acá en la comuna de Ancud votaron casi 3.900 personas en la consulta ciudadana y el 80 y tanto por ciento de esas personas dijo que quería asamblea constituyente yo fui a contar los votos de asamblea constituyente tuve apoderada y vi no es cierto con mis compañeros del MAC Ancud vimos ese hicimos ejercicio pero hoy día en este ejercicio donde mucha gente llama una cosa más testimonial de que pongamos a C para que una vez más ya lo hicimos el 2010 lo hicimos el 2005 lo estamos haciendo ahora creo que todas las veces que hemos tenido que votar siempre la ciudadanía termina votando por lo menos malo y que bueno esto es lo que hay entonces conformémonos porque es lo que hay y eso a mí me molesta mucho porque creo que como insisto creo que esto se habría solucionado si hubiéramos tenido una tercera opción y los los partidos políticos que suscribieron este acuerdo de paz no lo hicieron por voluntad propia lo hicieron porque insisto le tuvieron miedo a la calle veamos hoy día lo que está pasando con las movilizaciones que se están realizando la gente empezó a salir a la calle de nuevo en las franjas electorales bueno obviamente ahí los independientes no tienen ninguna posibilidad la gente que aparece hoy día en los spots que se están realizando en las campañas tanto del apruebo como del rechazo la mayoría de esas personas de ámbitos públicos conocidos son gente que se está repitiendo la sillita musical y que quieren de nuevo una oportunidad la gente que se está presentando como candidatos de constituyentes de los partidos políticos oye acá está participando Camilo Escalona de nuevo Camilo Escalona Paula Narváez por nombrarte algunos del partido socialista hay gente de la democracia cristiana del partido radical de todos los partidos de la alianza por Chile entonces yo digo no está bueno está bueno del mismo terno hay que cambiarlo Vladimir pasa algo trágico cómo sería tu lectura si después ni siquiera o sea gana el apruebo estamos de acuerdo pero la votación es exigua cómo lo leerías tú qué pasa después yo creo que insisto en el punto que hay un Chile que existía antes del 18 de octubre y hay un Chile que está en el proceso constituyente que es el que va a cambiar esta constitución y el único lugar hoy día donde se va a reflejar ese sentir ese querer esa idea de poder transformar la realidad es el 25 de octubre en dos votos en el apruebo y en la convención constitucional e insisto si yo hablo por ese pueblo que quiere cambiar y que lo quiere hacer hoy día yo estoy apostando a que eso sí va a desbordar que esos espacios van a desbordar y que la participación va a ser mucho mayor de la que hoy día los asuntos públicos tienen ¿por qué? porque creo que la única manera de ver y de tantear la realidad es con estos espacios de decisión y de deliberación si no está si no está claro el mensaje hay que hacer un un trabajo de introspección colectiva de por qué hay cosas en las que los chilenos decimos hacia afuera que queremos y en el caso particular de hacia adentro que es la forma de deliberación en la que estamos acostumbrados en una urna de manera individual decidimos quizá otra cosa porque insisto si las personas hoy día se atuvieran a los pulsos de las encuestas o a los pulsos de a quién le preguntan esas encuestas para sacar estas proyecciones chile siempre se comporta de una manera quizás errática a la hora de la elección no sólo por el desdén y la poca participación sino además por la profunda ignorancia de los componentes que ahí van a estar votándose entonces si este proceso insisto se hace como calco de los anteriores no hay una esperanza en el en la herramienta en sí sino en la transformación que podemos hacer nosotros llamando a que esto se canalice y a que esto se desborde por eso de mi boca no van a escuchar un no vayan a votar porque no está asamblea constituyente yo digo apruebo convención constitucional si el pueblo quiere más siempre voy a estar del lado del pueblo jamás voy a decir paremos este proceso porque así se eligieron las personas si los recursos naturales tienen que ser nacionalizados que es mi fortuna y no cabe dentro de la asamblea constitucional del proceso constituyente y no se da respuesta a eso yo voy a seguir luchando por eso ¿se entiende? no es el único camino no es el único espacio pero este tipo de luchas son válidas y no es porque yo esté diciendo que así se deciden las cosas sino porque democráticamente es el ejercicio más práctico que hemos podido hacer creo en deliberar creo que pueden haber decisiones comunales pero yo creo que la asamblea constituyente cree en deliberar absolutamente de hecho el motor de eso es deliberar pero que si somos capaces de mantener los cabildos funcionando las estructuras de formación colectiva funcionando para que sean garantes del proceso no podemos pretender que se vote apruebo y se vote convención constitucional y esperar que llegue un cuerpo legislativo no eso no es ahí no termina nada son muchas áreas pero nadie ha dicho eso lo que plantea la asamblea constituyente justamente lo contrario para cerrar me gustaría plantearles una pregunta también lo que pasa es que en 1925 sabemos que se escribió una constitución a propósito del ruido de sable lo que no nos cuentan es que en ese mismo proceso antes las federaciones de trabajadores de Chile desde el puero y el calzado reunidos en Valparaíso reunieron a los grandes sindicatos de la época y se declararon en asamblea constituyente y empezaron a escribir una constitución empezaron a elegir representantes dirigieron desde los colegios desde los artesanos exactamente y la dieron de facto no esperaron que el Estado les dijera oye por favor pueden venir a votar no ellos fueron directamente pero eso también ocurrió hay que decirlo porque se estaba terminando un ciclo económico en Chile que era el gran y largo ciclo de Salitre y había una crisis social y económica muy similar a esta con otras características pero muy similar donde estaba o sea olvídense si ustedes se espantan a la televisión con violencia en esa época así que la cosa era dura dura y estos sindicatos ponen la bandera y dicen nosotros nosotros vamos a hacer una constitución un término de ciclo lo que les estoy voy a plantear lo siguiente no será que Chile ya el 18 de octubre llegó a su término de ciclo con un sistema que no funcionó que se probó y reprobó y no funcionó y a lo mejor la constitución no debería ser el término final de un proceso donde se vayan arreglando otras cuestiones en esto me voy a poner del lado de la ciudadanía cuando dice oye pero a ver yo sigo pagando 20 mil pesos de luz siguen cobrándome mis deudas sigo sin mi 10% no tengo pega cuando tengo pega me pagan lo mínimo a veces me mal contratan tengo muchos problemas en educación mi hijo no van a llegar a la universidad o sea no sería a lo mejor que la constitución debería ser algo que coronara un proceso donde la sociedad entera dijera bueno empecemos a arreglar cosas ya acuerdos sobre políticos y sociales sobre la educación que queremos ¿me entiendes? y la constitución ¿por qué la premura me pregunto yo en una crisis de escribir ahora ya la constitución si se va a demorar dos años pero mientras tanto se van a elegir diputados senadores gobernadores o sea todo el apartaje va a seguir igual ¿por qué no no darse más tiempo? porque yo entiendo por lo que tú la otra vez conversamos que la asamblea constituyente se plantea ir de la mano con la sociedad digamos no no apurando el proceso ¿podría ser que este proceso también resultara les pregunto yo si existiera esa capacidad o sea la gente está saliendo a la calle ¿es necesario que sea ahora? esa es mi pregunta ¿tiene que ser necesariamente ahora? es que eso fue lo que definió la gente en el acuerdo de paz si estamos en esto porque el acuerdo de paz definió que tenía que ser así ¿y por qué estos apuros? porque precisamente lo acaban de decir porque necesitan quedarse instalados los gobernadores lo digamos la figura del intendente los alcaldes digamos todo el proceso eleccionario que viene necesitan quedarse instalados para cuando esto esté funcionando si es que si es que se logra ¿no es cierto? tener los poros para que eso ocurra ¿ya? ahora nosotros no estamos planteando que la gente no vaya a votar nosotros lo que planteamos es que la gente en conciencia vea si aprueba o recasa pero lo que estamos diciendo es infórmese sáquese el velo ¿ya? vea lo que está ocurriendo ¿ya? y lo que estamos planteando y por eso hablamos de una asamblea constituyente autoconvocada y soberana porque creemos que ese gran trabajo que hicieron por ejemplo la asamblea social donde participamos muchas organizaciones personas naturales eso fue un gran ejercicio que se hizo ¿no? en octubre y noviembre del año pasado y yo creo que mi llamado es a que sigamos haciendo ese trabajo porque para mí la constitución es la coronación sí exactamente tenemos que terminar con una nueva carta pero hay que hacer ese proceso y ese proceso lo tiene que hacer donde está radicada la soberanía en el pueblo porque en la constitución que está vigente la soberanía no está radicada en el pueblo está radicada en la nación por lo tanto eso pone una diferencia abismal respecto de cómo van a ser los procedimientos para poder trabajar en ello Vladimir ¿crees tú que a lo mejor no estoy hablando del resultado porque a lo mejor vamos a suponer nuevamente que no son tan benignos a lo mejor cuando tú dices empujar no es posible también pensar otro proceso constituyente o sea no ver esto me refiero no ver esto como el último disparo que nos imponen o que nos ponen en una cancha yo entiendo tu posición hay que jugarla bien perfecto pero a lo mejor como término de ciclo histórico a lo mejor este sistema va a agonizar 10 años 8 años 15 años y a lo mejor también en unos años más nos vamos a encontrar nuevamente que hay que revisar la constitución y realmente rehacerla ¿es posible eso? absolutamente absolutamente yo creo que los tiempos una aclaración por ejemplo este plebiscito va a ser en abril pero producto de la pandemia no fue en abril podríamos ahora en octubre estar votando por los delegados constitucionales y tanto usted ni las personas que están acá trabajando ni el espacio que nos ve ha construido otro imaginario de un Chile en este corto periodo no es como oye va a comenzar el proceso constituyente todos estamos llamados a pensar un nuevo Chile si uno se lo pone como una meta si uno se lo pone como un propósito en efecto tiene que hacer algo y no te puedes quedar así no te puedes quedar sin la posibilidad de participar no que escuchen lo que tú quieres decir eso no se le voy a asegurar a nadie si las personas no se hacen escuchar yo insisto no estoy hablando por el pueblo porque si este acuerdo por la paz fue entre los partidos políticos y la calle no firmó la calle no firmó o no estaba siendo ocupada producto de la pandemia va a haber un momento en donde podamos salir nuevamente donde se pueda reflejar otro formato de decisión otro formato de espacio y si no parece que se está dando cabida a ese mundo a ese lugar a ese sentir se frenará el proceso que va se cambiará el timón se hará el giro que se tenga que hacer pero insisto no me puedo arrogar hoy día la voz de ese espacio porque o se va a ver reflejado el 25 de octubre o va a ser en otro espacio donde salga yo creo que los procesos que enfrentan países como Chile que están a la puerta de un cambio constitucional siempre están asociados a una crisis en el caso particular de Chile es como nos ganamos el premiado porque la crisis fue mundial o sea es un síntoma de que el sistema el modelo está resquebrajándose no solo en el espacio local en el verano analizamos los elementos que lo unían con las protestas en Hong Kong con el cambio de los espacios de hegemonía de Estados Unidos versus China del modelo que está resquebrajándose como digo a nivel global que en un país como Chile alejado de todo el mundo o donde inicia todo el mundo estos cambios siempre han estado en la vanguardia de la historia mundial cuando ocurre la revolución rusa en 1907 en Chile Luis Emilio Recavarra ya había fundado el partido comunista el primero del mundo el comunismo no viene de Rusia aparte en Chile y como proceso social me refiero nosotros estamos llamados hoy día que si la asamblea constituyente o la convención constitucional dice esto en el papel pero la mayor cantidad de la ciudadanía dice no estamos de acuerdo ni con el congreso ni con el presidente ni con los estados que nos rigen podemos cambiarlo estamos pero solo digo y pongo el reparo no es porque yo lo pueda decir no es porque cuando se habla se materializa es fruto de un trabajo que está dando hoy día luces de avanzar o sea esta es una generación que se crió desde el año 2001 en adelante con la reforma al sistema educativo con la ley marco hasta el año 2011 con la gratuidad en donde los espacios de avanzar de correr el cerco del neoliberalismo han traído su fruto y por eso insisto que todos esos espacios se han ganado no solo con la participación en las elecciones oficiales sobre las elecciones del estado se han ganado a través de direcciones de federación de estudiantes de organización autoconvocada de estudiantes secundarios que hoy día tienen 20 25 años de cabros que hoy día tienen 14 y que quieren cambiar la constitución y que tienen que ser parte de ese proceso y hay que encontrar la manera en que esa fosa esté entonces no es que tengamos tanta prisa por cambiar el proceso y que perdón la carta constitucional que es la constitución y queramos que sea ahora sí o sí en octubre es que venimos 30 años queriendo cambiarlo entonces eso de que ahora o mañana es un proceso es un proceso yo creo que las situaciones hoy día están para la transformación depende de nosotros en los momentos de crisis como menciona Gramsci es donde pueden surgir los demonios ese es el proceso más complejo el nacional fascismo avanzado en el mundo también es proceso de la crisis ellos pueden decir oye no el socialismo es lo que está avanzando no y el nacional socialismo Bolsonaro en Francia los grupos extremos en Ucrania la gente había como ejemplo en Ucrania las protestas casi igual que en Chile oye pero en Ucrania terminaron eligiendo a un fascista entonces como decantan estos procesos no todos tenemos y no todos tienen una bola de cristal para decir como va a ir y en la ciudadanía como digo el termómetro yo creo que va a haber un termómetro el 25 de octubre esa es una buena manera de verlo y decir que tanto estamos dispuestos a mantener la vieja escuela de solo el botito solo ir solo la raya solo lo individual vamos a ver como nos comportamos respecto del cuidado de la responsabilidad yo no digo que nos vayamos a golpear a los lugares de votación de hecho digo vamos de la manera más ordenada van a haber horas especiales para las personas de grupos de riesgo pero también van a haber horas para que vaya a votar la gente del rechazo que el día siguiente el día lunes ahí tienen que ir a votar la gente del rechazo para que estén diferenciados de eso de verdad escúchelo ese tipo de cosas que estas discusiones no tengan que ser lateras que estas discusiones no tengan que decir oye me aburro de escuchar a las personas sino es lo que tú quieres que sea este cambio si queremos que sigan los mismos viejos vinagres y pensamos que las cosas se pueden hacer por otro lado vamos yo voy a acompañar ese carro pero que exista la real disponibilidad de las personas a este ejercicio colectivo ¿tu despedida? nada pues simplemente reiterar nuestra posición nosotros no estamos llamando ni a votar a apruebo ni a votar rechazo cada persona es libre de votar en este proceso como estime conveniente sin embargo decimos infórmese de lo que está ocurriendo por otro lado nosotros ya venimos trabajando a nivel nacional en una propuesta ¿no es cierto? de asamblea constituyente autoconvocada se están realizando asambleas en distintos lugares yo espero que acá en Ancud podamos retomar ese trabajo también a lo mejor buscar otra modalidad porque claramente no se puede hacer como lo hicimos el año pasado en espacios públicos abiertos ¿no es cierto? donde llegábamos muchas personas quizás vamos a tener que inventar otra forma porque la pandemia también nos ha traído eso pero sí creo que es necesario continuar con ese trabajo fue un trabajo sumamente relevante lo que se las discusiones que se hicieron los conversatorios que se realizaron las propuestas que se levantaron yo creo que ahí está la respuesta es decir la asamblea constituyente debe obedecer a a a la escritura del pueblo debe ser el pueblo que la verdad no nuestros parlamentarios porque además los parlamentarios fueron elegidos para elegirla no para redactar una nueva constitución no está dentro de sus obligaciones muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos y que van a compartir este video yo me quedo con lo básico no va a pasar nada trágico si usted se queda en su casa de ninguna manera hay otra opción asamblea constituyente versus la convención constitucional y esto es un periodo largo porque estimados amigos despabilados chile entró en crisis pero entró en crisis porque durante 30 años aguantamos 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 y nos cansamos de aguantar y ahora esta crisis no se va a solucionar se lo doy firmado que no se va a solucionar próximamente ni en 2 ni en 3 ni en 4 cuando se salió de la constitución del 25 el país demoró en normalizarse alrededor de 10 años luego en los periodos de los 40 hubieron más problemas la normalidad chile es un país convulsionado en su historia que no nos han enseñado eso es otra cosa así que comparta el video suscríbase a Despabila TV y salude también a nuestro amigo de si eres Dancud sabes que quédate en casa que no nos han enseñado